¡Hey! ¡Hey! Estar siguiendo la regla secreta que tiene este piso o el truco o como quieran llamarlo para que lo podamos superar, así que no te preocupes si no tienes exactamente este equipo, el siguiente te puede ir un poco mejor, pero si lo tienes acá, pues con ese te lo limpias y ya está. Artefactos como lo vamos así y... tienen que seguirme el paso, no se me vayan a perder, vamos a atacar con Kizuna, vamos a usar el busteo, así no más nivel 2 es suficiente y vamos a rankear de momento a nuestro Meliodas, nos salió doble de ranca, pero bueno, con 1 ya era suficiente igual. Y sí les diría que intenten hasta que tengan el RNG de poder conseguir 2 rankeos de Gouter en el primer turno o 2 cartas de Meliodas, pero la carta en área, o sea, la normal que nos dan y una extra que es, por ejemplo, el caso que nos acaba de... o sea, lo que acaba de suceder ahorita mismo, que nos dieron otra, si no hubiera rankeado todavía, combinaba, rankeaba en ese turno, conseguía carta nivel 3. Pero lo importante es sacarte una nivel 3 de Meliodas, porque una vez tengamos la magia verdadera activada, es que revienta una locura total, ya con el busteo de la propia Kizuna ofensivo y con el busteo de la propia Kizuna de stats base también. Así que ahora vamos a rankear a Meliodas una vez más y a rematar, eso es todo. Vamos a ver, ahí está, carta nivel 3 en área, Tajo. Y... 4.2 millones de daño. Ignoramos la regla totalmente, es decir, full daño, y es que Meliodas Purgatorio permite que eso sea posible. Pero ahora vamos a seguir un poco la regla y entender a fondo el piso con el siguiente equipo. Puesto que haremos uso de Meliodas Traidor o un personaje que tengas fuertísimo de daño, vamos a utilizar a Meliodas Traidor en este momento como ejemplo, pero algún otro te podría servir también, es cuestión de que vayas probando, sobre todo Scanner Dawn Ultimate diría que está buenardo, porque bueno, ese Scanner Dawn Ultimate, ¿qué más? ¿qué más vas a pedir? Dianne, necesitamos un tanque bastante bueno y Dianne cumple esa función, aparte que también puede llegar a pegar bastante fuerte, así que Dianne está muy bueno si la tienes disponible, si no utiliza algún otro que tengas y ya está. Y lo importante para poder cumplir con la regla de este piso sería Fraudin, y sobre todo este Fraudin verde, que tiene esta carta de aquí en área, en nivel 2, que elimina las ventajas a todos los enemigos, o sea, elimina ventajas en área, y esto es buenísimo para poder seguir esta regla escondida que tiene este piso. Ahora, yo lo tengo maxeado, o sea, nivel 100, super despertar, 6 de 6, no necesitas nada de eso, simplemente tenerlo disponible con un buen nivel para que puedas sobrevivir y poner un equipamiento prestado, o un equipamiento que tengas UR, si en algún momento le hiciste, yo sí le hice, pero si no, prestado y ya está más que suficiente, y en la banca puedes llevar a Van de Ragnarok o Nanashi, no hay ningún problema con mi ataque, y vamos con la demostración. ¿Será necesario el RNG? Un poquito, sí, porque necesitamos la carta que te digo de eliminar ventajas en área de Fraudin, así que vamos a empezar siempre poniendo la postura de Dianne, y enfocarse solamente o en el enemigo de la izquierda, o en el enemigo de la derecha, porque cuando derrotemos a uno, todos los demás, o sea, Ludo Margaret y el que quede vivo, se curan completo, así que te enfocas solamente en uno, yo en este caso vamos a agarrar al de la derecha, ¿por qué no? Y vamos a quemar cartas, y voy a combinar cartas con Dianne, no recomiendo ataques en área, porque cuando le metemos críticos a Ludo Margaret, que es bastante sencillo, sobre todo con personajes mega ofensivos, como debería estar llevando, se pone muy, muy, muy chetada, así que hay que tener cuidado por ese lado. Es cuestión de aguantar, ir con un poco de paciencia, y tener el RNG, como te digo, de la carta de Fraudin, y ni siquiera utilizarlo al primer turno, así que tenemos todavía tiempo para conseguirlo, sino mientras va saliendo normal, mejor, que es cuando Ludo Margaret activa su carta de ventaja, ahí es donde se tiene que utilizar, y la carta de ventaja de Ludo Margaret ya saben que es en área, entonces se viene muy bien justo este Fraudin para utilizar. Ahorita Ludo Margaret no hace ningún movimiento, acá van a atacar estos minions, ¿cómo le llamaría? Voces, mini-voces, yo que sé, aliados, y vamos a ir con ataques en área más que nada. Tristemente no me salió otra cosa que no se ve más posturas de Dianne, pero bueno, es lo que hay. Y voy a ir quemando solamente esta carta de meliodas, que yo diría que lo vayan guardando todavía, pero lo voy a quemar para que se combinen las cartas en área y tener más robo de cartas, y al final es importante la carta de Fraudin ir consiguiendo de una vez, tenerla guardada por el momento clave, pero ir consiguiéndola es importante. Así que aquí vamos bajando un poco de vida. Bueno, salieron bastantes cartas de postura, así que vamos a seguir gastando. Meliodas ya acá hace muchísimo, muchísimo, muchísimo daño, pero ni siquiera estamos todavía siguiendo la regla en sí del piso, que es aprovecharlo de eliminar las ventajas de enemigos. Tal vez no derrotar a ninguno de estos soldados hubiese sido mejor, porque como eliminas ventajas en área, mientras más ventajas eliminas mejor, pero da igual, o sea, de verdad, de verdad, de verdad, ya estamos listísimos, porque nos salió la carta incorrecta. Acá Ludo Margaret va a usar, como te estoy explicando, mira acá, la carta de ventaja que es importante guardar para el siguiente turno, así que en este turno simplemente vamos a mover, vamos a mover, y vamos a guardar de esta forma cartas. No me voy a arriesgar tampoco. Tenemos aquí extracción, pero da igual. Quedamos la última postura. Y, bueno, cartas de Fraudin es... Ya, esta es la importante, la de ataque. Las demás no nos interesa, así que es lo que hay. Ok, nos ataca. Bien. Ataque en área, lo aguantamos relativamente bien. Si ya estaríamos atacando a Ludo Margaret, pues nos pega muy, muy fuerte. Y se pone la ventaja. Ahora sí tenemos que eliminarla, esto es importante. Ahora, nuestra Fraudin no va a hacer daño en área, o sea, no va a hacer daño en crítico, así que por ese lado no nos preocupamos. Podemos ir de esta forma. Y... Acá Ludo Margaret probablemente haga one shot a nuestra Diane, porque sí pega muy, muy, muy fuerte con el ultimate. Que podríamos utilizar el de ella de una vez. Mami, nos vamos a arriesgar a utilizar el ultimate. No, vamos a ir así. Vamos a ir uno, dos. Y una cosa así. ¿Le pegué crítico? Ah, no, no le pegué crítico. Nice. Y Diane Ultimate. Pegamos el crítico y no bajamos mucho. Tal vez usar el ultimate hubiese sido mejor primero, y de ahí remover con Fraudin. Pero, uh, y lo aguantamos a las justitas, a las justitas, justitas, justitas. Se mete otro busteo y por cosas de la vida, de la mala suerte, no tenemos literalmente la carta que necesitamos de Fraudin, sino la incorrecta. Pero bueno, es lo que hay. Y vamos a ver cómo está Ludo Margaret. Sus stats. Mira, se va llenando 5% de ataque. Y si acumulamos muchísimos críticos, pues se va llenando, 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 llenando. Eso. Y se pone bastante, bastante fuerte. Pero nosotros también a la hora de eliminarle las ventajas, nos ponemos más chetados también con nuestras estadísticas, como estás viendo por acá. Es lo importante. Así que, para que vayan avanzando. Voy a maximizar el robo de cartas 100%. Ok, carta nivel 3. Tenemos control de ultimate con el ultimate de nuestro Fraudin, así que no está mal. No tenemos postura ya de Diane. Justo se me acabó. O sea, primero estaban saliendo por todos lados y ahora se me termina. Así que yo creo que vamos a ir de esta forma. Este va a ser crítico, creo yo. No, mejor que no haya sido crítico. Nice. Sí le afecta la extracción, así que ni tan mal. Meliás mete dos críticos, pero bueno, solo es un golpe. Así que ahí se va aumentando stats. ¿Cómo lo aguantamos? Mira, mira, mira cómo... O sea, ya se nota. Se empieza a pegar muy fuerte. Muy, muy fuerte. Hay que tener cuidado. Y eso solamente le he metido dos golpes con críticos. Y así le metes de más, de más, de más. Se te va, se te va, se te va, se te va el daño. Uh, Fraudin aguante. Aguanta ahí a las justitas. Y solamente nos queda rematar lo poquito de vida que ya tiene disponible. Vamos a utilizar el último de Meliás, que también está bastante fino. Pero lo malo es que es un ultimate. Entonces no tenemos tanto control como sería la carta de Fraudin. Que es una carta de ataque. Que lo puedes conseguir bastante fácil con el RNG. Pero el último de Meliás elimina ventajas y posturas. Así que vamos a eliminar ventajas. Esto nos ayudó un montón. Y de ahí simplemente ir de esta forma para rematar y ya está. Nice. Ah, no pega mucho. Pero bueno. Esto va casi. Así que Meliás traído está fuertísimo. Cualquiera de los dos equipos. Buen ardo para este piso 29. Estaba viendo algunas personas que me decían que está imposible o algo así. Y creo que solamente es conocer los daños y la estrategia al final. Si el video te gustó, dale like y suscríbete que estaré subiendo más contenido así. Si tienes algún equipo diferente por ahí, me lo puedes dejar en la caja de comentarios. Que ayudarías bastante a la comunidad en general. Con eso me estoy despidiendo. Nos vemos en el próximo. Cuídate mucho. Chau, chau.